La lectura La lectura Vuelve, quiero estar igual que ayer Por amor enloquecer Vuelve y sálvame que muero ya Necesito que regreses pronto junto a mí Junto a mí Vuelve, quiero estar igual que ayer Por amor enloquecer Vuelve y sálvame que muero ya Necesito que regreses pronto junto a mí Vaya fin de semana que me acompaña Los minutos se burlan de sin piedad Me preparo un café y no sé Si en un cerdo amante Da lo mismo arreglarme si tú no estás Yo no puedo ya seguir aquí A mi casa ya le sobra todo Y mi cama ya me queda grande Faltas tú Faltas tú Vuelve, quiero estar igual que ayer Por amor enloquecer Por amor enloquecer Por amor enloquecer Vuelve y sálvame que muero ya Vuelve y sálvame que muero ya Vuelve y sálvame que muero ya Vuelve, quiero estar igual que ayer Por amor enloquecer Vuelve y sálvame que muero ya Necesito que regreses pronto junto a mí Vuelve a quien va a estar igual que ayer Por amor en lo que es